Y cuéntanos cómo te sientes por pasar un tiempo para ti. Ah, bueno, estoy muy contento. Trastando con ella de volver y sentirme bien de la forma en la que me sentí. ¿Nos hay un problema jugar el campo sintático? No, no, la verdad es que hablamos con los médicos, me dijeron que no perjudicaba en nada. Más que yo sentía muchas confedades en la rodilla y no me molestó. ¿Y cómo te sentiste? Porque algunas veces cuando atletas regresan de lesiones, están un poco tímidos o algo. ¿Cómo tú te sentiste? ¿100% o todavía un poco...? La verdad es que gracias al cuerpo médico y el cuerpo técnico acá del club, que no tenía miedo de nada. Me sentía libre al 100%, ya habíamos probado acá en cancha y estaba bien. Pero, Fede, viendo desde afuera, estando afuera, mejor dicho, imagino que aprovechaste el tiempo para tratar de entender un poco más el sistema, para familiarizarte, para ver a dónde están los errores, a dónde puedes aportar dentro de ese análisis cuáles fueron las valoraciones que hice. No, la verdad es que intentamos todos escuchar mucho al Tata, que es el que no dice la forma de jugar. Creo que lo vengo haciendo bien y no por nada ha venido esa persona en la que estamos. Fede, bueno, van varios partidos ya en los que el equipo ha mostrado, ya van tres, cuatro partidos donde el equipo ha mostrado una mejoría defensiva. Este último partido, además, sin Leo, sin Luis, sin Sergio. ¿A qué crees que se debe eso? ¿A qué ha mejorado el equipo defensivamente? La verdad es que creo que el equipo en este tiempo tuvo mucho recambio, muchos jugadores nuevos y lleva un proceso que nos empezamos a conocer, a generar esa conexión dentro de la cancha y se lo atribuyo a eso. Fede, no has tenido tantos partidos, lamentablemente por la lesión, pero te quiero preguntar, primero, la rápida adaptación. ¿Y qué te ha parecido la liga? Me parece una liga muy intensa. Desde el primer partido que llegué, me cuenta que se corre mucho, que se pone mucho tiempo y que también es muy pareja, ¿no? Que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. ¿En qué porcentaje estás? Digo, porque hay dos partidos. Esta semana normalmente el Tata ha sido muy cauteloso. ¿Cuál sería el plan, por ejemplo, para esta semana y en qué porcentaje estás físicamente? No, yo estoy a disposición, la verdad es que me siento al 100% y espero ayudar al equipo en los movimientos que me toquen. ¿Te ha dicho algo el Tata sobre el plan para esta semana? ¿Si puede jugarlo todo? No, no, la verdad es que no hablamos nada. Estoy a disposición y si me quiero utilizar estoy disponible. ¿Qué te pide el Tata cuando recibe? ¿Pasa entre línea? Bueno, cada partido es diferente. También no siempre juega en la posición. Me tocó jugar de interno por derecha o como en real me tocó jugar más de pivote central. Así que cada partido el pedido y el consejo es diferente. ¿Qué has aprendido de Ukex? Ah, bueno. La verdad es que a Ukex lo veo desde que soy muy chico, ¿no? Y a lo que admiro mucho de él es que siempre toma la mejor decisión, lo digo siempre. En nuestra posición lo más difícil es siempre tomar la mejor decisión y creo que es el claro efecto de lo que hay que hacer. ¿Qué tan importante fue ganar un partido sin Leo, sin Luis, sin Sergio en cancha? Fue muy importante, ¿no? Sabemos que son nuestros estandartes, que son los que suelen marcar la diferencia. Pero también es que con esto de que durante la Copa América no se para, durante los Juegos Olímpicos también, sabemos que vamos a sufrir muchas bajas. Tanto Leo, como esas Mati Rojas, Diego Gómez, Lucho. Y tenemos que lograr, a pesar de esas bajas importantes, seguir sacando resultados. Se habla mucho de la recuperación física con una lesión. ¿Cómo fue tu proceso mental entre recuperarte y estar emocionalmente bien durante todo el proceso? Al principio fue un poco duro porque venía con mucha ilusión. Me lesionó el cuarto partido estando acá. Y sí que la primera semana quizás me costó un poco. Pero después ya cuando empiezas a venir acá el día a día, que los compañeros te ayudan, se hace más ameno. ¿Cómo te preparás para este verano? Hablaste de Inter Miami, no para. Vas a estar en los Juegos Olímpicos seguramente con Argentina. ¿Cómo te preparás para ese reto? La verdad es que hoy por hoy tengo la cabeza puesta acá. En caso de que me toque ir a los Juegos, soy un orgullo enorme. Siempre veo que es el lugar más lindo en el que puede estar un jugador de fútbol que es representando su país. Pero hoy por hoy tengo la cabeza puesta acá y me quiero llegar a mi plenitud deportiva y estar bien. ¿Has tenido conversaciones con Leo? Él ganó la medalla de oro con Argentina. ¿Te ha hablado un poco acerca de los Juegos Olímpicos y los experientes? Todavía no me animo a preguntarle. Leo, ¿asombra más en vivo que lo que veías en televisión? Sí, la verdad es que cuando leo por televisión lo admiro un montón y cuando leo acá en el día a día, los entrenamientos, hace cosas que uno nunca se imagina. ¿De no es una, por ejemplo, que te quedaste? No, la forma de resolver dentro de la cancha. La verdad es que siempre he tenido solución y en situaciones en las que cualquier jugador normal no podía resolver. No, la verdad es que siempre he tenido solución. No, la verdad es que siempre he tenido solución. ¡Gracias! ¡Gracias!